B, 6B y 8B La parte que yo más estaba esperando Que hola mi gente, espero que todo esté muy bien Bienvenido una vez más a Estudio Taller Mi gente, hoy les traigo material nuevo acá al canal Hoy vamos a probar un par de lápices que compré hace muchísimo tiempo No sé si ustedes se acuerdan mi gente Del video donde fui a la tienda de materiales Este video donde me gasté muchísimo dinero Comprando una mesa de dibujo Siempre que voy a esta tienda siempre me complico Resulta ser que el día que fui a la tienda También me compré unos lápices bastante pero bastante especiales Se los muestro ahora mismo Mírenlos aquí están Estoy hablando de estos super lápices acuarelables Faber Castell Como ustedes ven aquí tenemos todas las graduaciones HB, 2B, 4B, 6B y 8B Es un paquete de lápices bastante completo Quiero decirle que la cartulina que voy a utilizar es marca Canson Es la que casi siempre utilizo para todos mis trabajos en acuarela Antes de comenzar a pintar Quiero decirle que estoy haciendo muchísimos directos por Twitch En la descripción de este video Te voy a dejar un enlace para que me sigas ahí Y así puedas compartir conmigo diariamente Estoy dibujando, también estoy jugando de vez en cuando Entre dentro de un par de semanas estoy dando el resultado de... Para mí era lo propio Hacemos de todo un poco Así que te invito a pasar por Twitch En la descripción está el enlace Ahora sí sin más nada que hablar Vamos a caerle estos lápices Que ya estoy loco, loco por trabajar con ellos Pero antes de empezar a dibujar Voy a quitarme esta ropa Porque así con esta chaqueta Como que no me siento muy cómodo Que digamos para dibujar Es mucho mejor así, ¿no? Como este teacher vive con arte Link en la descripción Playera de estudio y talleres Vale gente, ahora sí comenzamos con el dibujo Aquí tengo el papel preparado Pero como ustedes ven aquí Mi papel está demasiado grande Y yo quiero hacerlo a la medida de mis libros de dibujo Que son 27 centímetros por 35 Así que ahora mismo voy a picar el papel Luego voy a ponerle precinta Y ya estaríamos listos para comenzar a dibujar Abrir paquetes de lápices Nunca fue lo mío realmente, ¿no? Miren como siempre dejo el paquete Y este quedó en buen estado, ¿eh? Y aquí comenzamos ya con el trabajo, mi gente Como ustedes ven aquí Voy a empezar haciendo todo bastante claro Con líneas bastante suaves Voy a hacer una estructura básica En esta ocasión voy a dibujar Un personaje bajo del agua Desde hace mucho tiempo tenía ganas de probar Un dibujo de este tipo También, por supuesto, quiero probar más adelante Pintar algo así pero con óleo Pero primero vamos a concentrarnos En este dibujo que estoy haciendo Si este me queda bien Probaré también con óleo O otras técnicas de la pintura Toda esta primera parte La estoy haciendo con un lápiz HB Y por supuesto estoy trabajando ya directo Con los lápices acuarelables Recuerden que teníamos desde el HB hasta el 8B Estoy trabajando con el lápiz HB porque es el lápiz más claro Es el lápiz que casi siempre utilizo para hacer el boceto Hasta aquí ya tenemos la primera parte del trabajo Acabé ahora mismo de hacer todo el boceto Todo el delineado Miren aquí como va avanzando ya Ahora voy a utilizar este lápiz HB para empezar a hacer ya las sombras del retrato Así que vamos a seguir avanzando gente Ya estoy loco ya por caerle con el agua Pero todavía falta De momento ahora vamos a dar las sombras más intensas de este retrato Y comenzamos a trabajar mi gente con el lápiz 6B Este lápiz yo se lo recomiendo bastante bastante Traten de tenerlo entre sus materiales de dibujo Porque es un lápiz que si sabemos controlarlo bien Nos puede servir para muchísimas cosas Acá comencé haciendo primero las sombras medias de este retrato Luego pasé a hacer ya las sombras más oscuras Pero siempre llevándolo así en este orden Si ustedes han visto mis videos sabrán que esta es la forma de yo dibujar Y también sabrán que esta es la manera que yo siempre les recomiendo a ustedes que aprendan Ya una vez tengamos el dominio un poco de claro-oscuro Podemos trabajar un poco más libre Pero de momento para comenzar a trabajar Esta es la manera más fácil que yo creo que se puede aprender Que es así desde lo más claro hasta lo más oscuro Algo que me sorprendió bastante de este tipo de lápiz Es que se puede borrar mi gente Yo pensé que no se podría borrar Como los carandash Los lápices acuarelables carandash Que no se puede borrar para nada Pero estos sí Estos sí se pueden borrar Como el grafito normal Y eso realmente es un buen punto a favor de estos lápices Algo que quiero puntualizar aquí mi gente Es la parte esta del pelo Aquí no quiero darla muy oscura Porque sé que cuando vayamos a utilizar el agua Se va a oscurecer un poco más Por esa razón la voy a dejar así un poco clara Ya tenemos la primera parte de este trabajo lista Vamos a echarle un vistazo Así va avanzando el trabajo gente Aquí en el pelo no le di muy oscuro Como les expliqué Vamos a hacerlo con el agua Ahora mismo vamos a pasar a la parte que yo más estaba esperando Vamos a caerle a esto con agua Solamente necesitamos un poquitico de agua Y algo muy importante Este paquete de lápices Faber Castell Trae este pincel que ustedes están viendo aquí Este pincel se ve realmente bastante bien Eso es muy bueno porque muchas veces Como estamos solamente dibujando No tenemos pinceles O no específicamente un pincel para acuarela Por esa razón este pincel viene perfecto Ahora vamos a seguir con el trabajo Porque ya tengo tremendas ganas realmente De ver esto terminado Y aquí comenzamos con la parte que yo más estaba esperando La parte donde vamos a caerle a esto con el agua Esta parte es muy sencilla Parece un poco difícil pero no es así Simplemente tenemos que ir mojando el pincel Ir pasando por las partes que ya hemos dibujado Y así vamos a ir viendo poco a poco Cómo se va creando la magia Mi gente Cómo se va transformando lo que antes era un dibujo Hecho solamente con grafito En una acuarela Este efecto es realmente muy muy bonito Y si le cogemos el gustico Nos puede enviciar muchísimo Lo cual sería muy bueno Porque estar enviciado a dibujar o a pintar Me parece que para nada es un vicio malo Y mi gente hablando así un poco De enviciarse a dibujar Recuerden que estoy haciendo un reto muy muy grande El reto de 365 dibujos Si me siguen por Instagram Seguramente sabrán ya de qué estoy hablando Allí estoy subiendo todos los días Un dibujo de este reto Y quiero agradecer muchísimo A los que me están dando el apoyo para el reto Ya casi casi lo estamos terminando Algo que casi se me olvida decirle gente Todavía no hemos entregado La caja de lápices Carandash A ver dónde está Dónde está Aquí está Aquí tengo la caja todavía Escuchando la conversación Recuerda que es muy fácil participar en este sorteo Solamente tienes que estar suscrito a este canal Por aquí te voy a dejar un video Para que sepas exactamente lo que tienes que hacer Una caja de 40 lápices Yo espero que tú no te pierdas esta oportunidad Suscríbete tú Dile a tu mamá que se suscriba A tu primo Etcétera Y seguimos trabajando mi gente Seguimos aquí con este dibujo Acuarela Qué sé yo Es una mezcla ahí bastante bonita Aquí se van a dar cuenta Que de vez en cuando vuelvo a utilizar el lápiz Y en esta ocasión quiero hacer un paréntesis Atienda muy bien lo que le voy a decir Para esta técnica Es muy importante dejar secar el trabajo Y así podemos trabajarlo por capas Esto es muy importante realmente Porque esto le va a dar una riqueza extra al trabajo Es decir Tenemos que trabajar todo con lápiz Luego trabajar con el agua como acuarela Dejar secar el trabajo Luego volver a dibujar Y luego volver a pasar con acuarela No sé si me hago entender bien lo que quiero decir Pero creo que no es tan difícil Es simplemente irlo trabajando por capas Así que es muy muy importante que dejen secar el trabajo Lo miran un poco Vuelven a dibujar Y así lo van trabajando poco a poco De esta misma manera También se trabajan los lápices acuarelables De color Por si acaso ustedes no tienen este tipo de lápices Y tienen los otros No se preocupen porque los dos se trabajan iguales Y terminamos finalmente el retrato mi gente Así quedó Espero que les haya gustado Quisiera saber cuál es tu material favorito Si estos lápices acuarelables El carboncillo El óleo Que se yo Cualquier material que sea tu favorito Déjamelo ahí en los comentarios También si quieres que haga un video con un material específico Puedes escribírmelo ahí en los comentarios Y estaremos haciendo ese video lo más pronto posible De estos lápices De estos lápices quiero decirles que me gustaron bastante Son dos en uno Tienes lápiz normal de grafito Y si quieres hacer un trabajo con acuarela También lo puedes hacer Están espectaculares Como los lápices también Carandash que son acuarelables Los lápices de color Son también muy pero muy buenos Si tuviera que escoger como material favorito Entre este tipo de lápices Y los carboncillos Ahí está un poco dura la cosa Creo que yo me quedaría con los carboncillos Pero eso gente Está a decisión de cada uno Si alguno de ustedes ya había probado este tipo de lápiz Me lo deja escrito y en los comentarios ¿Ok? Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo fuerte fuerte Si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte al canal Para que no te pierdas nada nada De lo que estás subiendo Estudios de Ayer Recuerda Vive con Arte Y nos vemos muy pronto En un próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal!